Viviana Velocino. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches con todos los colegas legisladores, con el pueblo ecuatoriano, pero también quiero hacer un extensivo saludo a los compañeros que hoy nos acompañan en las barras altas que han viajado de diferentes ciudades y provincias del país para apoyar a esta derogatoria del paquetazo tributario. Un abrazo para ellos. Este es un día trascendental para el país. Los ecuatorianos están vigilantes y sabrán juzgar la actuación de cada legislador, sabrán juzgar a los asambleístas que están del lado de la gente y a quienes constantemente también le dan la espalda. Hace 11 meses presenté este proyecto de ley derogatoria al paquetazo y atraco tributario del presidente Guillermo Lazo junto con mis compañeros de bancada de la Revolución Ciudadana. Además, también presentamos una acción de inconstitucionalidad en la que también la Corte ya nos ha dado la razón. Nuestra bancada de la Revolución Ciudadana lo ofreció y hoy lo está cumpliendo. Es por eso que hoy estamos en este segundo y definitivo debate para dar paso a esta derogatoria y también dar alivio a los bolsillos de las familias ecuatorianas. Sin duda alguna, este será el mejor regalo de Navidad que la Asamblea le dará a las familias de todo el Ecuador. Esta ley Esta ley que afecta a los sectores medios, a la pequeña y mediana empresa, a la clase trabajadora, a los que menos tienen, es inconstitucional. En un estado, si existiría un estado constitucional de derechos, jamás habría entrado en vigencia porque el artículo 140 establece cómo entra en vigencia un proyecto de ley económico urgente y ese proyecto de ley fue negado, de acuerdo a la moción presentada por el legislador Esteban Torres. Como ustedes saben, lamentablemente quienes en ese momento se encontraban al frente de la dirección y de la Secretaría de la Asamblea Nacional, a quienes estoy mirando pero no voy a decir sus nombres, actuaron de forma ilegal. En el comunicado que enviaron al presidente de la República, omitieron hacer constar que ese proyecto de ley fue negado. Por eso que hoy no nos vengan colegas legisladores y ecuatorianos con inventos y con cuentos a decirnos que una cosa es negar y otra cosa es archivar. Como ya lo indiqué anteriormente, el artículo 140 establece cómo debe proceder la Asamblea Nacional en los proyectos de ley en materia económica urgente. Durante todo este año también hemos venido escuchando al gobierno, a sus analistas, constitucionalistas, expertas y expertos legislativos, decir que este proyecto de ley derogatoria es inconstitucional, lo que demuestra que desconocen y no entienden el espíritu constituyente y tampoco la institucionalidad, que precisamente vela por la independencia y el equilibrio de funciones, conforme consta en la Constitución del 2008 y también en las actas constituyentes de las 075 y 082. La posibilidad de que los proyectos de ley económica urgente sean facultad exclusiva del Presidente de la República no nace en la Constitución del 2008, colegas legisladores. Ya constaba en la Constitución de 1998. Si precisamente vuelve a constar en la nueva Constitución, es para corregir los abusos de poder del Congreso Nacional que convirtieron a la Comisión de Presupuestos en un verdadero botín. Por ende, esta facultad ya estaba y ya constaba dentro de nuestro orden constitucional. La Constitución del 2008 también establece que cuando los proyectos de ley económica urgente entran en vigencia por el Ministerio de la Ley expedido mediante decreto ley, tienen una anomalía constitucional, porque bajo la perspectiva democrática y republicana, es precisamente el Parlamento el que debe aprobar esa ley. Pero si por alguna razón extraordinaria ese Parlamento no aprueba esa ley, también nuestra Carta Magna establece que cuando estos proyectos de ley entran en vigencia de manera excepcional, la Asamblea está facultada para derogar o reformar, conforme consta en el artículo 140 en el tercer párrafo. Para que no quede duda del espíritu de la Constituyente, me voy a permitir leer lo que dice también el acta número 3 en el artículo 27. ¿Y qué dice? Artículo 27. Decreto ley. Si la Asamblea no aprobare, modificare o negare el proyecto calificado de urgente en materia económica en el plazo señalado en el artículo anterior, el Presidente de la República promulgará como decreto ley en el registro oficial. La Asamblea podrá en cualquier tiempo modificarlo o derogarlo siguiendo el trámite ordinario previsto en la Constitución. Fundamentación. Por decreto ley se entiende la norma con rango de ley emanada del Poder Ejecutivo sin que media intervención o autorización previa del Congreso o del Parlamento. De la misma manera, se denominan las normas con rango legal dictadas por un gobierno de facto. En algunas legislaciones, el decreto ley puede ocupar el puesto regular materias de las que se ocuparía la ley ordinaria, pero nunca de aquellas materias reservadas a la ley orgánica, derechos fundamentales, régimen electoral. En la propuesta constitucional, la materia de la que se podría ocupar el decreto ley está limitada a la materia económica, de tal forma que entre la ley orgánica u ordinaria y el decreto ley solo hay identidad de rango normativo, pero no de naturaleza. El decreto ley como instrumento de sustitución legislativa solo tiene una justificación excepcional, que es que existe un caso de extraordinaria y urgente necesidad, pero esta habilitación está enmarcada dentro de unos límites que la regulación no invada áreas extrañas a la materia económica. Ustedes lo pueden revisar en las actas de la Constituyente conforme reza en la mesa número 3 en aquellas actas. Esta misma acta demuestra que lo que ahora consta en el artículo 140, tercer párrafo, constaba como un artículo específico en el que con claridad nos especifica cómo debe proceder la Asamblea y las facultades que tenemos nosotros como legisladores cuando entran en vigencia de manera arbitraria estos proyectos de ley económica urgente. Podemos derogar o podemos reformar en cualquier tiempo, colegas legisladores. Por eso que hoy no nos vengan con hipocresías baratas a decirnos que no procede este proyecto de ley derogatoria, porque les recuerdo que en la anterior Asamblea, les recuerdo que en la anterior Asamblea, que era controlada por el movimiento Creo, dieron paso a la derogatoria de un proyecto de ley económica urgente denominada Impuesto Verde, cuyo proponente era de esa misma bancada y que se demoró 30 segundos en su intervención y dijo lo siguiente, tan constitucionales que hoy lo vamos a derogar. Así que basta de hipocresías y a ponerse del lado de la gente, colegas legisladores. Con todo lo expuesto, voy a señalar que he demostrado tres elementos muy importantes. El primero, que existe base legal y constitucional para dar paso con un voto favorable a esta ley derogatoria del cual soy la proponente para acabar con este paquetazo y atraco tributario del presidente Guillermo Lazo. Segundo, que no hay impedimento legal para que esta Asamblea no proceda con la votación. Y tercero, que ya existe un antecedente jurídico legislativo con la derogatoria de ese proyecto de ley económico urgente. Legisladores, hoy yo les invito a ponerse del lado de la gente, a dar ese voto favorable para las y los ecuatorianos, para acabar con este paquetazo tributario, para dar alivio a los bolsillos de las familias ecuatorianas. No podemos seguir permitiendo que se siga aniquilando su economía. Esta ley, que es total y absolutamente lesiva para los sectores medios, para la micro y mediana empresa, para la clase trabajadora, no puede seguir en vigencia, porque son precisamente ellos los que dinamizan la economía, colegas. Pero este proyecto de ley, que entró en vigencia de manera arbitraria, tan solo ha venido a beneficiar al círculo más cercano del presidente de la República, Guillermo Lazo, porque les ha permitido el blanqueo de capitales, la exoneración del impuesto a la herencia, la exoneración de otros tributos, la ilusión y la evasión tributaria, afectando también al fisco y a las arcas fiscales del país. No podemos seguir permitiendo eso. Además, que también vulnera el principio de progresividad tributaria y fomenta las desigualdades y las inequidades. Estos impuestos, el peso de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, debe ser impuesta sobre los 300 grandes grupos de poder, a los que se debe engrabar de manera permanente esta carga tributaria. ¿Por qué seguir asfixiando a la gente que menos tiene, a los que luchan por sobrevivir cada día, colegas legisladores? Precisamente es un año que entró en vigencia este proyecto de ley de manera arbitraria, en complicidad con la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Por eso también hoy le exhortamos al presidente de la República para que respete el orden constitucional y no siga atentando contra la economía de las familias ecuatorianas, que no siga beneficiando a las élites y que pare con este atraco tributario a la gente más empobrecida de nuestro país. Por eso esperamos que esta Asamblea, por unanimidad, dé paso a esta derogatoria. Muchas gracias.